Hay un viaje que Soledad no se perdería por nada del mundo. ¡Esto es impresionante! ¿Y vos? La Edad del Sol. ¿Cómo te llamás? Fernanda, ¿y vos? Muy bien. Buenas noches. Chao. Gracias, Mati. Andaba necesitando un empujoncito. Si vos necesitás un empujón, entonces nosotros necesitamos un tornado. ¿Y ustedes de dónde son? De Arequito. De Arequito. ¡Arquillo! Y es así, chicas. El amor es involuntario, destinado. Directo al corazón y sin pedirte permiso. Al corazón nada que ver, Soledad, el amor que nos pusimos abajo. Vení a cantar, a bailar, vení a reírte, a divertirte. Vení. Venir. ¡The rest of the record! Vení.